www.achiras.net.es, el portal de Girón. Llegaron en la madrugada del jueves 31 de enero, dos hombres y dos mujeres de origen venezolano provenientes desde el Perú, y dijeron que tenían rumbo de regreso a su patria. Los grandes obstáculos que han tenido que vencer los ha hecho olvidar exactamente cuando salieron de su tierra. Anoche llegamos. ¿Desde dónde vienen? Nosotros venimos caminando desde Perú. ¿Cuándo salieron de Venezuela ustedes? Tenemos ya cinco o seis meses, uno no sabe ni... Encontraron esa noche refugio en el portal del Salón del Pueblo. Allí pernoctaron cuidando sus pocos bienes que han logrado reunir durante su travesía. Regresan porque por culpa de ciertos delincuentes compatriotas de ellos, ahora los ven mal en todo lado. Quieren un cambio en su patria y reniegan de quienes los gobiernan y los han empujado a la miseria. Hola, que dice que estábamos pasando allá, amigo, nos estábamos muriendo de hambre. Allá hay uno como darle su estudio a sus hijos, queremos una propiedad para nuestra familia, queremos que el presidente entregue para que venga otro presidente que nos apoye, que nos ayude, porque en realidad estamos pasando mucha necesidad allá. En Girón, las autoridades tomaron procedimiento y les brindaron apoyo para que continúen su viaje. Recibieron ayuda y se enrumbaron hasta el terminal terrestre de la ciudad de Cuenca. Se ha comunicado con personal de migración de la ciudad de Cuenca, he indicado el procedimiento que se les pida la documentación, por cuanto ellos portan únicamente la cédula de nacionalidad venezolana, no cuentan con tarjeta andina, indican que se les ha perdido. Pero ellos dicen que el destino de ellos es seguir avanzando, salir de este país para Venezuela. No desean quedarse aquí en el cantón, por cuanto únicamente se les está colaborando con los medios para que avancen hasta el terminal de la ciudad de Cuenca. Las personas que han llegado, pues ellos están regresando, ¿no? La finalidad de ellos, nos comentan que es regresarse a su país. Ellos ya vienen de Perú, realmente comentan que les ha ido muy mal. Se les ve cómo ellos están, incluso la señora está en la piernita un poco herida. Entonces, nuestra finalidad es ayudarles, porque recordemos, ¿no? Nosotros también somos migrantes de aquí de la Zoya, han migrado a muchos países. Entonces, nosotros tenemos que darles la mano a cada uno de ellos. Entre las pertenencias no existía ningún objeto ni substancia prohibida. Le hemos pedido documentos, los documentos de los señores están en regla. Le hemos revisado las maletas, no tienen nada. Ningún tipo de sustancias, ni cosas ilegales, ni armas por el estilo. Conjuntamente se coordinó este procedimiento con las autoridades locales, como es el comisario de policía del cantón, la señorita jefa política y la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!